¡Ánimo! Con cartitas y palabras se enamora una mujer Y es cuando se ven perdidas nos dejan aborrecer Mi novia me envió una carta tratándome de olvidar Que pensar esa criatura que yo le habría de rodar ¡Ánimo! ¡Voy! ¡Quieres estudiar! ¡Y que siga sonando! ¡Oh, es que barro! ¿Y qué recuerdos, Pablo? Que pensar esa criatura que yo le habría de rodar Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Con ti vas a esa chorreada que hoy empiezo a enamorar ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No te crees! ¡Oh, Dios! ¡Uy! ¡Rogarle yo! ¡Rogarle yo! T Pepe, Pepe, Pepe y Pepe! ¡Rogarle yo! Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar Me conocí, te has tenido y les he pagado mal Ahí les va la despedida, aquí se las vengo a dar La que no me pueda ver, tampoco la he de mirar Y a los amigos se lo vamos a enviar, es otra de las grabaciones Se llama Pinté mi cuarto, no me gustó el negro Pinté mi cuarto para ya no recordar Aquel color que te guste Siento tristeza porque tengo que acordarme Cuantos tan felices que pasé Como tuviste el valor para engañar Si yo te daba en cada beso el corazón Al ver no fui aquel amor que tú anhelaste Como me cansas he escogido la traición Si alguien te quiere más que yo te felicito Pero no creo que alguien te aguante como yo Padezco por lo mal que te bordaste Y no regreses a pedirme a mí el perdón Como tuviste el valor para engañarme Si yo te daba en cada beso el corazón Tal vez no fui aquel amor que tú anhelaste Como me cansas he escogido la traición Estoy pensando cambiar todo por completo Pintar el deber de todo lo que mire yo Imaginarme que yo soy el pajarillo De rama en rama disfrutando cada flor ¡Ale, ale, ale! Muchas gracias amigos, amigas Muchas gracias ahí presentamos esos temas Vamos, vamos por ahí un corte Y enseguida, enseguida regresamos con más Más de Conjunto Pistolero